Vamos a presentar al contador Daniel Cáceres, que es el presidente de Pellegrini y además el tesorero de aquí de la Liga Salteña de Fútbol. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hablar un poco acerca de los hechos violentos que se han dado, que se han sucedido en los últimos días. Hemos tenido algunos episodios vinculados a Central Norte, otros en lo que fue el fútbol de los barrios. Ayer justamente también en un encuentro hubo una suspensión de algunos minutos. Finalmente ya se está trabajando para identificar justamente a todos los hinchas en conjunto, por supuesto, con la policía de la provincia. ¿Cómo es que va a funcionar esta metodología? Bueno, en principio a través de lo que se pudo hablar con el Ministro de Seguridad. Sí, obviamente existe la intención principal de identificar a esta gente, ¿no es cierto? Bueno, obviamente para privarlos de poder asistir a los espectáculos y brindar, digamos, la tranquilidad al público restante de que, bueno, los cotejos deportivos puedan desarrollarse sin ningún tipo de inconveniente. Así que una de las medidas adoptadas es esta. Después obviamente se está trabajando también en un sistema de identificación del asistente a los espectáculos en una versión bastante parecida, digamos, no igual al AFA Plus, ¿no es cierto? ¿Cómo es que funciona esto? ¿Se va a hacer un registro de todos los asistentes a los partidos? Claro, el AFA Plus tiene, digamos, en su concepción original la intención de que cada una de las personas que ingresa a un estadio deportivo esté totalmente identificado. Entonces, se está buscando una solución bastante parecida a esta, para lo cual justamente en este momento el Presidente de la Liga se encuentra en Buenos Aires tratando de hacer, digamos, las averiguaciones correspondientes y, bueno, luego traer la idea y a ver si se puede implementar acá. ¿Cómo es que se está trabajando en la identificación precisa de los violentos, los que han protagonizado estos hechos? Porque evidentemente son una minoría, ¿no?, de todo el público que acude a ver un espectáculo futbolístico. ¿Cómo se trabaja puntualmente en estos casos? Bueno, esa es una función que esencialmente le compete a la gente de seguridad. Simplemente nos dieron la garantía de que los espectáculos se van a poder seguir desarrollando normalmente y que esta gente va a quedar identificada con los medios que ellos consideren necesarios. Salta es una de las pocas provincias que hoy tiene quizás el beneficio de poder llevar a ambas parcialidades a los partidos de fútbol. ¿Esto es algo que se ha puesto en cuestión o que se va a debatir en función de los hechos que hemos tenido anteriormente? No, para nada. Esa es una situación que inclusive nuestra liga priorizó ante el Comité de Seguridad a lo efecto de que esta sea una situación que no empañe, digamos, esta posibilidad de que tanto hinchas locales como visitantes puedan concurrir. Acá en Salta solamente hay este tipo de limitación en función de determinados estadios, como es nuestro propio estadio de la Liga Salteña, en donde en este momento y por ahora se está permitiendo el público local. Pero en estadios como el Marti Arena, por ejemplo, que brinda todas las posibilidades de que puedan asistir los dos públicos, se nos ha garantizado que va a seguir de esta manera. Un capítulo aparte en el tema violencia y sobre todo en el tema barras, ocupa la cuestión de las entradas. ¿Está prevista la posibilidad de tercerizar este servicio de que venda otra entidad de las entradas de manera que se protejan, en algunos casos, como el caso de Central Norte, a las autoridades de los clubes? Bueno, justamente este sistema de AFA Plus es una versión, digamos, de una venta de entradas que podría estar tercerizada, pero que más que nada, digamos, en su principal objetivo, a Tania, a poder identificar. Una vez que esté identificada la gente que ingresa, creo que la venta de localidades puede implementarse inclusive a través de régimen como sistema de tarjeta de crédito y demás, que facilitan, digamos, la obtención de la entrada, pero más que nada, insisto, en la identificación de la persona que concurre. Nico, ¿nos está escuchando Daniel? Sí, te voy a pedir un segundito que ya le colocamos el retorno, ya va a estar en comunicación con vos, tuvimos algún problema técnico con el tema, pero ya enseguida le va a estar escuchando. Perfecto, no hay ningún problema, si no le trasladás vos mismo la pregunta. Sí, 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 ahí ya está justamente, está Francisco Salista en los estudios de Cablexpress para hacerle las consultas. Daniel, ¿cómo anda, cómo le va? Buen día, un gusto saludarlo. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pero muy bien. Bueno, en este caso, hablando también como dirigente de la Liga Salteña de Fútbol, usted es presidente también de Pellegrini, lo conocemos también por el trabajo que hace en su club. No se repiten hechos de estas características por ahí en Pellegrini, hechos de violencia. Hay ideas generales que parten desde la Liga, que toman fuerza con el aval de los diferentes dirigentes de cada uno de los clubes, pero en idea personal, en el trabajo personal que usted desarrolla en Pellegrini, ¿cómo trasladarlo a los equipos también más grandes que tienen mayor caudal de gente en un estadio los fines de semana? ¿Cómo que hay que trabajar para usted de manera personal para tratar de salir de estos focos de violencia que se están repitiendo? Bueno, mira, mi experiencia es que a partir del trabajo que nosotros hicimos en el club, que ya lleva 10, 12 años, es tratar de hacerle entender a nuestro hincha que todo lo que pueda ser un hecho beneficioso para el club es beneficio para la entidad y todo lo que pueda ser perjudicial, digamos que directamente incide de esa manera. Entonces, en el caso nuestro, que ojalá pueda extenderse a entidades como la de los clubes grandes acá de Salta, nosotros hicimos un trabajo de poder hacer llegar, digamos, de otra manera a la gente al club, y más, muchos de esos hinchas que por ahí había algún tipo de problemática cuando nosotros llegamos, están convertidos en socios, o sea, que hoy colaboran asiduamente con lo que es la entidad. Entonces, creo que principalmente el diálogo, y bueno, después hacerle ver, como digo, ¿no?, que el club se nutre de cada uno de los actos que no solamente la comisión y los planteles deportivos realizan, sino también de todo aquello que tiene que ver con su hinchada y su contexto en general. ¿En Pellegrini fue difícil cambiarle esa mentalidad al hincha, de más allá de ser un hincha que va a la popular, que va a la platea, que también se convierta en socio y que colabore de otra manera con la institución? ¿Fue complicado hacer eso? No sé si complicado, pero llevó su tiempo. Por ejemplo, nosotros cuando llegamos, había algunos hinchas que por ahí no compartían nuestra forma de pensar y nos hacían parar los partidos, quizás no subiéndose a un alambrado, pero yo me acuerdo que la forma de, por ahí ellos, de demostrar que tenían cierta fuerza era, me acuerdo que se estiraban objetos a las líneas y se terminaba el partido. Entonces era una forma de expresarse. Bueno, todo eso cambió. El hincha se fue convirtiendo realmente en eso, en hincha, en hincha, en una persona totalmente identificada en lo que es el futuro del club, lo fue entendiendo así. Fue más que complejo, fue, digamos, una cuestión que se fue dando en el tiempo. Y hoy, gracias a Dios, bueno, nuestros hinchas concurren, es más, con, digamos, representando diferentes barriadas, porque ya no solamente es Villa Cristina, ya tenemos también nuestra identificación en toda zona oeste. Y bueno, también se va entendiendo eso, que, digamos, todas las cuestiones personales, que por ahí inclusive los mismos hinchas pueden tener entre ellos, ellos se dejan fuera de la cancha, fuera del estadio, y bueno, en el estadio solamente se trata de alentar al equipo y, bueno, brindar ese apoyo para que todo termine, digamos, una cuestión bastante satisfactoria para la entidad. Claro. ¿Tiene contacto con el hincha, usted? Digo, cuando se presenta un hecho de estas características, si es que le ha pasado en alguna experiencia, ¿se ha acercado, ha podido hablar, tal vez, con los representativos o los representantes de cada una de las agrupaciones para tratar de calmar la situación? ¿Existe este contacto entre los dirigentes por ahí y algunos de los hinchas que van a la popular habitualmente? Sí, en mi caso, totalmente. O sea, existe, digamos, un conocimiento pleno de, como te decía, o sea, acá hay agrupaciones, entonces cada agrupación tiene su líder o la persona que los dirige y con esa persona estamos en contacto permanente porque, a ver, nuestro contacto va más que nada que nosotros tenemos mucho interés de que nuestro equipo sea alentado por la mayor cantidad de gente. Exacto, le sirve económicamente. Claro, y no solo eso, sino que, a ver, la forma en que nosotros tenemos muchas veces colaborar con ellos tiene que ver con, por ejemplo, colaborarlos económicamente quizá en la posibilidad de alquilar, digamos, un medio de transporte, más que nada. Así que, sí, hemos colaborado en rifa y demás, pero es una relación bastante amena que, bueno, espero que así siga. Ahora, Daniel, siempre están presentes las sanciones en caso de que se dan disturbios muchas veces en las tribunas, ¿no? Se termina sancionando al club y, en definitiva, eso redunda en un perjuicio también para el hincha. Ahora, ¿el hincha lo siente a eso? Porque es como, decíamos recién, quizás una sanción indirecta. El hincha recibe o se da cuenta de que el club tiene que pagarlo, pero quizás no lo siente de manera tan directa, ¿no? ¿Sirve el tema de la sanción económica quizás como un hecho para tratar de controlar estos disturbios que se dan? Bueno, justamente las sanciones cuando son de tipo económica y es el club, digamos, el que las tiene que soportar, yo creo que no tienen mucha, digamos, no sé si relevancia o incidencia, mejor dicho, y la idea de cambiar esta situación. O sea, por ejemplo, nosotros hemos recibido acá de parte de la Liga Salteña por algún comportamiento en todo este tiempo de, por ejemplo, la no asistencia de nuestro público y eso sí creo que al hincha realmente le afecta. Así que, ¿por qué? Porque la multa económica castiga al club y el club no tiene nada que ver en este tipo de sucesos. Entonces, por ahí creo que cuando se nos castigó como entidad con la imposibilidad o con el hecho de que no concurra a nuestro público, creo que fue un efecto mucho más directo y que el hincha lo entendió y, bueno, también así que hace muchísimo tiempo, la verdad que no me acuerdo cuándo fue la última vez que el público nuestro haya tenido un mal comportamiento. Bueno, Nico, en un ratito vamos a volver ahí a la Liga Salteña, vamos a seguir hablando si es que tiene tiempo Daniel Cáceres. Le agradecemos la gentileza de estar hoy en el móvil de Viva la Mañana para seguir abordando este tema, para preguntarle también qué tipo de contacto ha tenido últimamente con los dirigentes de estos clubes que han tenido problemas, caso Central Norte, caso Juventud Antoniana Noche también. Bueno, en definitiva, algo que tiene que ver con el trabajo mancomunado de toda la dirigencia del fútbol para salir de esta situación que hoy nos involucra a todos. Totalmente. Enseguida vamos a estar de vuelta acá, quiero que también hablemos acerca de todas las situaciones que se viven en los clubes y que terminan desencadenando hechos violentos, porque acá se habla por ahí quizás un poco de las cuestiones deportivas, de situaciones adversas que viven en lo deportivo los clubes como los únicos disparadores de la violencia y no son los únicos, hay varios. Enseguida, si le parece, Daniel, estamos de vuelta con eso. Dale. Enseguida estamos de vuelta, Pancho. Dale, Nico, muy amable.